Hispánico-Latino Sola, sola déjame sufrir En mis penas déjame llorar Hasta cuando algo cambiará Tú solamente dime la verdad Yo me siento sola en esta noche mágica Y me quedo sin respuestas, sin certezas más Yo me siento sola, sola, sola de verdad Esperando la palabra que feliz me hará ¡Suscríbete al canal! Mira, pero tengo que cambiar No merezco algo así fatal Sola, sola, sola tengo que quedar Pa' no vivir siempre así tan mal Yo me siento sola en esta noche mágica Y me quedo sin respuestas, sin certezas más Yo me siento sola, sola, sola de verdad Esperando la palabra que feliz me hará ¡Suscríbete al canal! Me quedo esperando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo me siento sola, sola, sola de verdad Esperando la palabra que feliz me hará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!